¡Ganó el Cáceres a la Liga de ACM! ¡Ago con el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como, hey! Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Bueno, hoy estoy tremendamente disgustado. No hemos estado al nivel que yo esperaba. Yo sé el nivel que podemos ir, pero no hemos estado hablando. En el uno contra uno, falta de concentración en muchos momentos del partido. Hemos permitido que jueguen con unos porcentajes desde la línea de tres y tiros de dos elevadísimos. Y eso ahora mismo no va con nosotros. Nosotros ahora o trabajamos muy, muy duro atrás o alante nos cuesta. Dios le ayuda a hacer una ganancia muchísimo. Nosotros no somos ahora mismo el equipo de principio de temporada que puede jugar alegre, puede jugar en situaciones de pocos segundos gastando muchos de tres, tiros de tres. No, ahora nosotros somos un grupo de trabajadores del Banco Festo que necesitamos hacer muy bien su trabajo para poder anotar. Y hoy no hemos estado afortunados, porcentajes malísimos, un 29% en tiros de dos, tirando en muchísimas ocasiones solos. Bueno, no hemos metido. Nos está pesando posiblemente el hecho de encadenar derrotas y vernos que queremos pero no podemos. He entrado al vestuario. Primero, mi obligación es ser crítico con nosotros mismos para poder mejorar, no hay duda. Hacer una lectura del partido no puede ser positiva. He visto los errores cometidos. Los jugadores lo saben. Los hemos comentado o los he comentado. Y luego, una cosa evidente, que yo protejo a mi equipo como si fuera mi familia. Exactamente igual. Y cuando mi familia está jodida, pasan mal momentos como lo estaban pasando nosotros, el primero que va a dar la cara soy yo. Y ya le he dicho. Es decir, que si hay que recibir críticas, hay que recibir silbidos, pues, bueno, los asumo yo. No tengo ningún problema. Pero ellos no, porque yo sé solo el que está dentro. Solo el que está dentro. Saben lo muchísimo que hemos tenido que trabajar para poder llegar a 11 victorias a estas alturas e intentando buscar la que se supone, entre comillas, no lo sean. Hay que ganar dos para salvarse. Pero esta es la realidad. Ese tipo de situaciones, prefiero que recaigan en mí. Y prefiero que mis jugadores estén tranquilos. Porque si nos falta, se nos ha ido el talento de Bob, el talento de Dani, el talento de Nico, yo dejo el trabajo inmenso que han hecho el resto de la plantilla. No permito que... No, pero son intocables. Intocables. Para mí, intentables. Cometen errores, pero frutos del juego. ¿Que podríamos haberlo hecho mejor? Seguro que sí. Claro que sí. Pero me gustaría que vieras cómo trabajamos en las dificultades que tenemos en el día a día y se trasladan a la cancha. Claro. ¿Te estás preocupado? Yo estoy preocupado desde que se lesionó Warren. No nos ha visto la cara, hermano. Yo ya dije cuando se lesionó Warren que nosotros podíamos solucionar cualquier dificultad en la plantilla. Y lo hicimos. Ya lo he comentado muchas veces. Se lesionó Guillermo y lo solventamos. Se lesionó... Perdimos a... a Yactas y lo solucionamos. Hemos perdido jugadores. Hemos ido perdiendo jugadores, jugadores, jugadores y lo hemos solucionado. Cuando se lesionó Warren ya no. Porque es que encima veníamos de perder a Dani y de perder a Nico. Bueno, ahora todo era... Ahora era todo mucho más difícil. Y cuando pasó esto, ya lo dije, se... Vienen los tiempos más complicados. Bueno, ahora quedan... Yo negativo no soy. Soy muy, muy realista. Entonces, cuando... Estamos viviendo como en un... A ver si estamos a un partido... Estábamos a un partido de play-off. Estábamos con un 0 de 12 y estábamos en play-off. Coño. Pero yo vivo en el día a día lo que es el... Cómo entrenamos. Y será de la dificultad. Vamos a intentar ganar un partido cuanto antes. Vamos a intentar recuperar a uno de los lesionados que es el recuperable, que es Nico. Es intentar coger una dinámica de... de juego que nos permita competir con mayores armas. Con más armas. Que ahora no tenemos. Mi gestión va con que... era importante trayectoria para él porque sumaba 13. Pero en vista de González Rosa no sale si con 13. Con 13 seguro. Con 12 no es seguro. Con 12 no es seguro. Con 13 sí. Primero tengo que felicitar a Valladolid porque físicamente están muy bien, muy duros. Tienen una plantilla larga que nos permite defender a muerte, a muerte. Y yo creo que ellos están salvados. Felicito a Paco porque a mí me ha dado mucho a nivel personal. Estaremos... Pero yo creo que ellos tienen la liga solventada y con posibilidades de jugar el play-off. No hay duda. ¿Te preocupa más el calendario que te quedas? ¿Te preocupa más tu equipo? No, me preocupa mi equipo. Me preocupa que mañana nosotros tenemos que entrenar y no sé lo que voy a tener. Vendrán los chavales, vendrán, pero a sucio le tendré que dar descanso. Eso me preocupa que tenemos un entrenamiento y vamos a entrenar. Y entrenar. Los que entrenen estaremos para comprar a ir a Prat e intentar hacerlo lo mejor posible. Sí es cierto que tengo en mi perspectiva la semana de Lleida. En Lleida tenemos que tener una semana entera de trabajo para que Will se meta en el equipo totalmente y ver si podemos recuperar a Nico. Y si no lo podemos recuperar, pues ya, yo lo he dicho, que hay que tirar con lo que tenemos y a competir a Lleida e intentar ganar este partido. ¿Y qué conociste a dónde es que se ha ido? Bueno, pues es difícil entrar en un equipo nuevo y es difícil entrar en un equipo en el que se nota la ansiedad por ganar. Y hoy estábamos ansiosos porque hemos tirado solos y no metíamos muchas veces ver el partido esta noche y hemos tirado solo muchas veces y entonces ahora es difícil el parámetro más complicado. En una dinámica ganadora a cualquier jugador hubiera sido más fácil adaptarse a nosotros ahora a él le va a costar un poquito más pero nos va a ayudar. O sea, soy, quiero ser, necesito ser tremendamente positivo. Mi obligación ahora mismo es transmitir positividad a mis jugadores porque sé todo lo que han incurrado. O sea, no se merecen terminar ahora con esa sensación porque os recuerdo una cosa, hace tres jornadas éramos dioses, éramos los siete magníficos, éramos los que competíamos con siete o con ocho, los mismos, los mismos, exactamente, los mismos jugadores. necesitamos apoyo ahora más que la educación. A mí no me importa escuchar pitos en la grada, no me importa, yo escucho más los aplausos, muchos más, muchos más. antes de decirlo que no te he trabajado en eso. No, bueno, sí, sí, entiéndeme, yo me espero que pueden pasar este tipo de cosas, estos conceptos, un día tiene un día malo, no sé si, vaya, me parece que un equipo tan duro, tan duro, tan duro, que en estos momentos de nosotros, posiblemente, es uno de los equipos que peores nos vaya para competir, sin lugar a dudas. pero pensaba que podíamos tener un poquito más de acierto, con un 29% de tiros de tos no podemos, ya no solos, tiros solos, tiros de tres solos, bandejas que no entraban, bandejas que no entrábamos, nosotros siquiera intentábamos entrar, bueno, estamos ahora, estamos con, nosotros necesitamos ahora mucho trabajo colectivo, el talento se nos deseó, ahora necesitamos trabajar mucho, mucho, mucho. ¿Un talento que llega a pasar o no crees? No, ya digo que no, el sábado no juega, aunque él quiera, porque si fuera por Rampo hubiera intentado salir hoy, claro, sí, pero eso es, a esto se juega con la cabeza, no con, claro, el tío quiere ayudar, ve al equipo que está sufriendo y quiere ayudar, pero si en un mal golpe, en una fractura del dedo que está todavía tan tierna le da otro golpe y lo perdemos para el resto de la temporada, pues la verdad es que hacemos, ¿te duele que la gente vuelva a pasar o tenga memoria? ¿Por qué haces el partido de alguna hostia? No, no me duele nada, me duele, por mí no, a mí me, yo entiendo que cuando pitan a las mujeres que pitan, me solo pitan a mí, no pitan a los jugadores, o pitan a algunos jugadores y a otros no, no lo sé, a mí no me afecta, yo veo a la gente que aplaude, porque esa es la afición que llevo mamá y yo aquí desde tantos años, esa es la que va, la gente que te va por la calle y te dice, venga, vamos, eso es la gente que te sientes, de los cepitas, no pasa nada, no me puedo meter, no me puedo meter, es una forma que yo no entiendo el deporte así, un día alguien nos engañó y nos dijo que por pagar una entrada se podía pitar y lo damos por bueno, decimos que es, no entiendo así el deporte, ni entiendo los, querer los colores de un club, yo así no lo entiendo, esperamos que lo asumí, lo asumo sin ningún tipo de problema, estaría bueno. ¿Cuál es el problema con el personaje? Bueno, eso lo llevamos arrastrando, cuando tienes una plantilla, cuando vas con ocho jugadores, pues los relevos, yo me he visto a mí mismo mirando para atrás, buscando y no encontrando, porque no tenemos las soluciones que teníamos antes y ahora tenemos que encontrarlas y solo se puede hacer entregando. Unidos son Cáceres, venidos son Cáceres, venidos son Cáceres, venidos son Cáceres, venidos son Cáceres, un equipo donde hace mil ex, King King King, N Québec, ash нем� наблюдan Que te estiré para el resto